Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien Miren, me conseguí a mi nuevo brawler, 8-bit Además, con 29 gemas me compré la skin que salió hoy 8-bit retro Parece una Game Boy Bueno, veamos qué tan efectivo es, porque dicen que es muy efectivo Sobre todo en las misiones de supervivencia Sí Estoy listo Voy a ocultarme como cualquier campeante Fuera, fuera, fuera Voy a dañar la base superviu Tú pensaste que te escaparías, ¿no? Eh, sí, específicamente Ay, mejor me muevo Ah, no No es posible Sí, estoy listo Acá tienen Una zona para recargar Eh, ahí está, ahí está Oye, eliminé a poco muy rápido No nos apunten a todo lo que se mueva Sí, señor Ah, me agarré del cuerpo Ay Vaya, mi equipo y yo estamos ganándole al equipo rojo No están tirando alcohol caliente Ganamos No, gracias Este skin se ve cool Como dije al inicio del video, parece una Game Boy Ya que en vez de tener un insertador de monedas Tiene dos botoncitos y un joystick a base de botones Sí Exactamente Nada que poder comprar con las monedas No lo he pensado ¿Para qué tengo monedas si no hay nada para comprar? Bueno Eso únicamente quería mostrarles Paso Vamos Jurassic Skin No 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 No